Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Se casó con Mercedes Barcha Pardo, de quien se enamoró cuando tenía apenas 13 años. Con ella tuvieron dos hijos, Gonzalo García Barcha y Rodrigo García Barcha. Mercedes Barcha murió el 15 de agosto del 2020, en Ciudad de México, en México. Que en paz descanse. Gabriel García Márquez creció junto con sus abuelos maternos y sus tías, debido a que sus padres, el señor Gabriel Eligio García y la señora Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir a Sucre cuando él solo tenía 5 años. Los abuelos de Gabriel García Márquez fueron muy importantes, ya que su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, siempre le contaba muchas historias de su juventud y de las guerras civiles. Mientras que su abuela, la señora Tranquilina Iguarán, le contaba muchas fábulas y leyendas familiares. Todo esto incluyó en su carrera como escritor más adelante. Gabriel García Márquez cursó estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá el 12 de diciembre de 1946. Luego se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cartagena el 25 de febrero de 1947. No solo fue un gran novelista y escritor colombiano, él ganó el premio Nobel de Literatura en 1982 y fue uno de los grandes maestros de la literatura universal. Él tuvo mucha popularidad también porque en sus obras también incluía las fábulas y los cuentos que les decía sus abuelos. Las obras más populares de Gabriel son Cien años de soledad del año 1967 El general en su laberinto del año 1989 El coronel no tiene quien le escriba del año 1961 y Noticia de un secuestro del año 1997 A pesar de que el trabajo en el diario El Espectador fue escritor, guionista, editor, novelista y más él lamentablemente murió el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México, en México Primero, su pasión por el periodismo y la escritura se la debe a Manuel Zapata Olivella quien le dio su primera oportunidad para colaborar en el periódico El Universal de Colombia Segundo, Gabriel García Márquez es el premio Nobel de Literatura más joven después de Albert Camus Tercero, bueno, su historia de amor que compartió con su esposa es emotiva pues la conoció cuando ella tenía 9 años A los 14 le propuso matrimonio y hasta que ella cumplió los 26 aceptó su propuesta Cuarto, las historias más aclamadas por la crítica surgieron de experiencias muy cercanas al escritor como por ejemplo Crónica de una muerte anunciada Cuenta el asesinato de su amigo Esta historia llegó al papel luego 27 años después de su muerte Asimismo, tardó 18 años en escribir 100 años de soledad y 17 para el otoño del patriarca Quinto, cuando acudió a recoger su premio Nobel de Literatura se negó a usar traje formal porque según sus creencias da mala suerte Sexto, su pasión por contar cuentos vino de su abuela con quien tenía una relación muy cercana Séptimo, él declaró que tras leer la metamorfosis de Franz Kafta supo que sería escritor Tau, gran parte de sus influencias literarias son William Faulkner Ernest Hemingway y Virginia Wall ¿Por qué se miran? Seee BYCE Toate Ayuntamiento Esto es Es El